Soy Alberto Villarreal, un enamorado. A veces escribo cuando el amor o el desamor se me desbordan del cuerpo. Escribo porque me gusta escribir, aunque a veces escribo porque quiero cantar. Con el tiempo me he dado cuenta que puedo escribir con el corazón completo. Hablar no solo de amor, sino de todo lo que nos hace ser humanos. Algunos días incluso escribo para recordar lo que es ser humano. Y leo. Después de un día largo, leo. Mientras tomo café, leo. Cuando llueve y no traigo un libro, leo sus viejos mensajes. Y cuando leo esos fragmentos de amor, escribo. ¡Gracias!